Buenas noches, venidos a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que Battlefield Hardline nos muestra un nuevo trailer, esta vez os lo digo muy en serio, creo que lo han hecho bastante bien Muchos se quejaban de que Battlefield Hardline pues era una copia y demás de Battlefield 4, no lo niego ni lo dudo ni nada Yo la verdad es que diferencia entre ambos pues había bastante poco, de hecho hasta, bueno, había un fanboys que decían que sí, que había diferencia y tal Y bueno, quedaron bastante mal cuando Battlefield Hardline pues dijo que sí, que tenía todo el mundo razón, que realmente pues no habían tenido mucho tiempo para Para hacer los cambios necesarios, ¿no? Y por ello pues retrasaron el juego hasta 2015 Básicamente este retraso parece ser que le va a venir bastante bien, han presentado un nuevo modo de juego llamado Hotwire En el que como digo pues esto ya sí, esto ya sí que parece ser que es otra cosa, esto sí que ya parece otro juego diferente podríamos decir, ¿no? Es diferente del todo, pero sí que este nuevo modo de juego pues va a marcar la diferencia en lo que sería pues variedad entre Battlefield 4 y este En este modo de juego lo que nos encontramos es una persecución con vehículos, unas persecuciones bastante chulas en el que habrá un vehículo marcado Y tendremos que detener al conductor, yo la verdad, como digo, tiene muy muy buena pinta este nuevo modo Y creo que es el cambio adecuado que yo creo que la gente estaba buscando, a lo mejor pues no va a ser un modo muy querido a lo mejor por la gente que es habitual a Battlefield y demás Pero yo creo que si la gente pide un cambio y pide un juego diferente y demás, pues este es el camino Así que bueno, nada más, os dejo con el tráiler, con dicho tráiler Y nada, veremos a ver si van sacando más modos así, similares y van haciendo cambios y todo esto Recordad que también retrasaron el juego porque querían darle un nuevo aire lo que sería el modo campaña y demás Ya sabéis que como digo, pues la gente está muy molesta y los cambios serán bastante grandes respecto a lo que vimos en la beta abierta Y otra cosa os digo, me pareció muy valiente dar una beta abierta nada más presentar el juego Eso demuestra bastante por parte de Visteral Games o Electronic Arts o quien sea el responsable de esto Para que, bueno, para que la gente, la comunidad pues reaccione rápidamente Así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao